El misterioso caso del hombre que descubrió la telepatía y que estamos conectados a la Matrix. Jacobo Grimberg, psicofisiólogo, profesor de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desapareció misteriosamente un 8 de diciembre de 1994. No tenemos nada, no tenemos cuerpo, no tenemos huellas digitales, alguna evidencia de que haya pasado un delito. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro. Alguna vez existió un científico mexicano que investigó con rigurosidad fenómenos como la telepatía, las curaciones espirituales, la realidad aparente como una especie de Matrix. Y aunque sus investigaciones estaban dando frutos sumamente interesantes, un mal día desapareció sin dejar rastro y nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Algunos dicen que las agencias de inteligencia estadounidenses lo capturaron, otros dicen que fue abducido por seres de otro planeta. Pero, ¿qué fue lo que realmente le sucedió al Dr. Grimberg? Jacobo Grimberg nació en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. En el seno de una familia judía, a los 12 años perdió a su amada madre debido a un mal cerebrovascular, lo que en vez de sumirlo en la depresión y tristeza, le hizo interesarse fuertemente en la que sería la vocación de su vida, los secretos de la mente humana. Fue así que unos años más tarde ingresó a la carrera de psicología en la UNAM, convirtiéndose en uno de los alumnos más destacados de su facultad. Después continuó su brillante formación en Nueva York, en donde realizó un doctorado en neurociencias. A pesar de que en ese momento ya era un reconocido experto en su disciplina, el destino le tenía preparada una experiencia extraordinaria que le haría cuestionarse las bases mismas de su especializada educación. En aquel tiempo, el doctor ya era una figura destacada en el Círculo Científico de México, por lo que, en un congreso, tuvo la fortuna de encontrarse con Margarita López Portillo, hermana del presidente en turno. Ella le dijo que conocía a una persona que le podría ayudar mucho en sus investigaciones sobre las potencialidades del cerebro. Entonces lo citó unos días más tarde en la residencia presidencial de Los Pinos. Una vez allí, Margarita le presentó a una extraña señora, una tal Pachita, curandera psíquica, que tenía mucha fama por remediar padecimientos extremos e incurables. Grimberg se interesó de inmediato en el trabajo de aquella señora y se dispuso a estudiarlo científicamente. Al principio, planeó visitar durante dos días el lugar donde radicaba Pachita. Al final, terminó quedándose dos años. Jacobo observó de cerca estas curaciones, pero no pudo encontrar ningún truco. Aquella mujer, como por arte de magia, lograba restablecer la salud de personas en las peores condiciones y con padecimientos terminales. Lo que sorprendió más a Grimberg fue el misterioso procedimiento, ya que Pachita trabajaba con la conciencia o con la realidad metafísica, por lo que sus intervenciones quirúrgicas no dejaban ningún tipo de raso en el cuerpo de los pacientes. Para Jacobo, esto supuso un cambio radical en sus creencias y en todo aquello que había aprendido en la universidad. Desde el momento en que conoció a Pachita, inició una serie de investigaciones acerca del poder de la mente humana y los límites de esta frente a la realidad física. Después de años de intensa investigación, Grimberg desarrolló diversas ideas, aunque la más destacada es, sin duda, la teoría sintérgica. Esta, a pesar de su complejidad, puede resumirse de la siguiente manera. Según Grimberg, todos los objetos, formas y colores que percibimos en la realidad no son más que el resultado de un procesamiento que establece el cerebro con un núcleo informacional, también llamado Matrix. O sea que, en sus palabras, la realidad vendría a ser pura conciencia. La mayoría de las personas, afirmaba el doctor, solo perciben esa parte exterior del intercambio de información entre el cerebro y la Matrix. Pero algunas personas, como Pachita, logran moverse e incluso intervenir en ese proceso alternando la realidad según lo requieran. Toda la teoría de Grimberg no se queda en el plano de lo conspiranoico, ni en el chisme barato, sino que está sustentada con más de 40 libros redactados por el doctor y su equipo, además de innumerables experimentos realizados en laboratorios profesionales dedicados exclusivamente a estas investigaciones. ¿Cuáles fueron los alcances de estas prácticas? ¿Qué nuevos descubrimientos revelaron estos ejercicios científicos? Lamentablemente para la ciencia mexicana y para el mundo entero, nunca lo sabremos, puesto que Jacobo Grimberg, de un día para otro, se esfumó de la faz de la Tierra. El gran misterio de su desaparición comenzó el 8 de diciembre de 1994, día en que fue visto por última vez. En las jornadas siguientes dejó de presentarse en el laboratorio, en las clases que impartía e incluso, se ausentó del festejo que organizó su familia con motivo de su cumpleaños, el día 12 del mismo mes. Lo raro está en que su esposa, Teresa Mendoza, en lugar de alarmarse por la ausencia de su cónyuge, intentó calmar a las personas de su círculo cercano, argumentando que quizá el doctor había salido de viaje, pero que todo estaba bien. Pasaron los meses y Jacobo seguía sin aparecer. Las sospechas crecieron en torno a Teresa y ésta, igualmente, desapareció de un día para otro. Sin decir nada a nadie, sobre el posible paradero del doctor. Al principio, muchos pensaron que pudiera tratarse de un crimen pasional. Sin embargo, era evidente que las cosas iban mucho más allá. El gobierno mexicano designó a uno de sus mejores agentes para investigar el caso, el comandante Padilla. Este hombre inició las pesquisas de inmediato, solo para descubrir algo sumamente aterrador pocos meses después. La investigación de Padilla arrojó que la última vez que alguien vio a Jacobo Greenberg fue en Boulder, Colorado, acompañado de Teresa Mendoza y dos agentes del FBI. Padilla descubrió que en aquel lugar se encontraban las instalaciones de una empresa paraestatal que se dedica a desarrollar investigaciones tecnológicas para uso de inteligencia militar. Por lo que el móvil de esta desaparición resultaba más que claro. Greenberg y sus teorías eran seguidas de cerca por los servicios de inteligencia estadounidenses y, por medio de agentes encubiertos como lo era su esposa, lo capturaron para obligarlo a trabajar en extraños proyectos secretos. A pesar de que las pruebas presentadas resultaban verosímiles, la investigación se detuvo sin ninguna explicación. Padilla fue obligado a renunciar y hasta el día de hoy, se sigue ignorando el lugar en que se encuentra el Dr. Jacobo Greenberg, dejando un caso abierto con más preguntas que respuestas. ¿Sigue vivo? ¿En qué nuevos experimentos lo obligaron a trabajar? ¿Su teoría logró demostrarse en algún remoto lugar? ¿Qué nuevos descubrimientos habrá hecho? Sea como sea, su historia es un enigma que probablemente jamás será resuelto. Pero estés donde estés, Jacobo, ten por seguro que tu legado sigue siendo uno de los más importantes para la ciencia moderna y para la concepción actual del mundo. Pero el enigma sigue siendo. ¿Qué le habrá pasado al Dr. Greenberg? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.